Capital petrolera de México, a la cual represento con orgullo, soy Marilin Chagoya Triana y mi tierra es Poza Rica. Marilin, soy un principio de cáncer. Fue cuando me quité la capa del vestido, creo que ninguna misa había hecho eso, entonces creo que dejé la huella. Marilin, de corazón te deseo lo mejor hoy y siempre. En poco tiempo te has logrado ganar mi cariño y admiración. No solo por ser una misa, sino además por tu perseverancia, disciplina y calidad humana. Este año 2013, demostraste un país entero que todo se puede lograr cuando no se lo propone. Porque es cierto, para muchos, no eres la favorita hace un año. No obstante, supiste ganártelos a cada uno de ellos, demostrando siempre actitud de reina. Personalmente, solo te puedo decir gracias, porque cuando comencé a seguirte, sabía que llegarías muy lejos, sin embargo, no creí que yo también. Cada persona tiene sueños y busca lograrlos. Es fácil ver a los demás lograr los propios y conformarse con eso. Sin embargo, hoy puedo decirte que este año, que sin duda fue difícil para mí, tú, inconscientemente, fuiste parte de mis logros. Me enseñaste a seguir luchando día a día, y que claro que la lucha es difícil, pero la recompensa es totalmente gratificante. Incluso a veces el camino también se disfruta. Desconozco el momento justo en el que me sentí tan identificada contigo, con el camino a tus sueños. Y es que nos has demostrado lo que es realmente la lucha para conseguir todo lo que uno se propone. Es cierto, a veces también se gana perdiendo. Hoy no tienes una corona, pero eso no te quita el título de reina. Te has ganado el corazón de muchas personas alrededor del mundo. El cariño, el respeto y la admiración de las personas son cosas que se ganan y jamás alguien las podrá comprar. Sin embargo, tú has sabido ganártelas. No tengo más que agradecerte por tanto en este 2013. Gracias por tantas alegrías, por confiar en mí para momentos y eventos tan importantes para tu vida. No sabes cuán feliz soy de conocerte como persona. Esa es la razón principal de este detalle. Sé que lograrás todo lo que te propongas, así como también estoy segura que no permitirás que las personas o las circunstancias cambien tu manera de ser. Deseo de corazón que el año 2014 sea aún mejor y más exitoso que el 2013. Sabes que te adoro y siempre podrás contar con mi apoyo. Si Dios quiere, estoy segura que crecerás profesionalmente. Lograrás todos los sueños y metas que te propongas. Conseguirás miles de seguidores más. Y sobre todo, lo más importante, serás completamente feliz. Estarás llena de bendiciones como hasta ahora. Dios bendiga siempre a tu familia y a ti. Gracias por hacerme un espacio en su vida durante este hermoso año. Te quiero y admiro siempre. Tu fan y amiga, Diana García. Gracias por ver el video.